¿Y por qué? ¿Y por qué de quién me he hecho la voz? No sé, tronca a mí, no sé, yo no sé. Pero es que ya te han pegado, te han pegado. Sí, bueno, varias veces. Con la mamá ya me ha tirado a agarrar 10 veces. Nos hemos peleado siempre a rotar. Siempre nos han parado. Una volta y me sacó una navaja, pues, yo... No, y tu mamá, ¿no se puede llamar a la policía? ¿No se puede hacer nada? No, por el parte que tienes miedo, si por eso no me voy a ir a la casa. ¿No? Y ahora sí, mi mamá llamó así a mi tía y le dijo, a la sirve acá la querida, la querida, la querida, la querida, la querida, la querida, la verdad. Y me sé, ¿para qué dices? Y tú sabes que mi tía me ha decidido que aquí hay una de las cosas. Pero ya no comencé, cuando ya comencé para entrar. Y fue, entré con mi papá, así. Y me juro que me hagan algo, estando con ellos. Pero cuando vas con tu papá te evitan cosas, ¿vale? Sí, igual. Por eso vamos a hacer una de las cosas, porque por ahí, por algún día, aparte, me llaman a... No, además no tienes por qué irte vos de tu lugar, o sea, tú últimamente tienes un problema. Te arreglo de otra forma. Porque es surfado. Bueno, por acá son todos los cierres, en el Homero. ¿Qué, cerca del barrio San Lorenzo, o así? Sí, cerca de ese, también. Yo me llamo arriba de ese, tengo un amigo que es bastante áspero. Lo arriba de ese. ¿Y nunca fuiste a la escuela, así? Sí, fui. Es la tercera, pero fue en ese mapa, en que las figas me esperaban a la salida de la escuela. Y yo, sí. Cuando me iban a buscar o veían que me bajaban de huele, me pasaban aquí la piedra. Yo siempre tenía aquí la armada, así, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con un arma, no? No, arma, no. En la baja, no, pero mi mamá me la dejó, para defenderme, nomás. No, no, más vale. Sí. Y acá en Junio es re tranquilo, ¿no? Sí, parece un rojo. Sí, es re distinto. Todo esto suena mucho más distinto que allá. En Roca siempre peleas. Sí. O sea, no sé si así... Allá entra en la rocina, ¿no? Claro. No, no te zarpadas. No, allá en cualquier problema, tiro, lo que sea, son desarpadas. Y ahora, cuando vengas a Junio arrancás qué, séptimo o primero. Eh, primero mismo. ¿Y después tenés ganas de estudiar algo o...? Sí, pero que sea que tenga un oficio bien, tenga seguridad. Sí, bien días, no hay gracia. Está bien. No, me quedé impresionado con lo que me dijiste de la flaca. Es zarpada. ¿Y los leones? Es el león, el león fue acá. Eh. ¿Y vos te estás cagado, Pini? Es zarpada. Sí, varias veces. ¿Y cobraste o también has repartido? Sí, las dos cosas. Bueno, pero a veces me han agarrado de alguna. Una sola vez me he agarrado de alguna. Y la demás siempre de tres o cuatro. Y ahora me quieren agarrar más. O me tiran en el piso y me empiezan a patear la coltilla cada vez. ¿Y por qué viene la bronca? Eh, yo qué sé. Pero sí, no nada. ¿Te comiste alguno de sus chicos? Ah, por ahí viene. Te agarraste uno de sus chicos, puedes irse. No, los pibes se gustaban de mí. Me ayudan a mí, no sé, que ahora empezaron a andar. Con pucharía para todos lados. Se me empezaba el problema. Y yo venía ahí con los gochitos. Qué estúpida la pibe, güey. Sí. Qué animada, qué zarpada. Una vuelta me querían cortar por acá. Sí, acá me cortaron así. Me quiso cortar así y no pudo. Me dejó el dispositivo, pero no es tonto. ¿Qué rato? ¿En tu coca no pones una denuncia antes? Sí, eso es lo que vamos a hacer cuando yo ir. Porque ahora yo me voy a vivir acá en Tiening, pero también yo quiero venir a visitar a mi papá. ¿Por qué es la bronca? Tienes que irte de Junín, irte de Neuquén a Junín. Sí, sí. Y ahora me amenazaron a muerte. ¿Viste algo que se me llegan a hacer algo de esos pibes? Digo, que tiene varios amigos ya que hace el trabajo y se lo va a hacer. Pero no va a hacer para mi casita, ¿no? No, porque bronca. Tienes que irte de donde vivís para... Y lo peor es mío porque vos salí a comprar y no sabés cuántas cuantas van a ganar. Sí, pero ya son puras pibes nomás porque allá están todos los mismos parientes. No sé, no vas a tener ningún amigo que te agite, pero son todos los parientes. Claro. Porque ahora no tenés que irte de donde vivís por un par de burudas. Y bueno, yo tampoco voy a poder estudiar porque tampoco me están saliendo porque tienen... ¿No? Y acá voy a poder estudiar tranquilo. Y voy a poder estudiar. ¿Y salías a bailar allá o algo? No. ¿Y el mío? ¿Eh? ¿No? No. Porque yo allá y me encontré con el... con el mío del... ¿Y a tres amigas en el que modo? Tres. La demás hay en el mío. ¿Y a estos aviones no las agarran? Sí. Ellas son encima de mis amigos, solo más que los vuelan se miran algo. ¿Tus amigas? ¿Ya se agarran que va por todo y se te van a caer en tu empada? Sí. No, te salpada. Parece macho. Yo encima yo no soy de paliar así, así que yo a veces la digo que digan lo que quieran. Pero suponen que yo todavía... Claro, sí. Si me va a responder, se ponen más de ellos. O le decían caras. Yo no soy la caraca que está gustando. O le decía, una cosa tiene más y... ¡Sarám! El macho, el macho, el macho, el macho, el macho.